¡Gracias! ¡Gracias! Yo también lo he comprado levantar. Es que a mí me gusta, me gusta. ¡Gordo! ¡De cara, de cara, de cara! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hace nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, buenas! ¡Mairo! ¡Mario! ¡Vamos a espacios! ¡Vamos! ¡Vamos para mirar! ¡Ayuda, macho! ¡Sigue! ¡Adiós! Como decía en las barbas Parmigetis, no quiere que te quede por 12. Le decía allí. No, 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 no. No, 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 no. Dos veces, dos veces para que nos aprietes. No, 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 no. No, no, no. No tiene razón. ¿Vamos a dar zeta dos veces? Vamos a dar zeta dos veces. Vamos a dar zeta dos veces. ¿Vamos a dar zeta dos veces? Tenemos que tener una pregunta al lado. Vamos a dar zeta dos veces. Yo soy contigo, como si se ha soltado, pero tú, te lo haces. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale! ¡Arriba! ¡Rosa! ¡De agua! ¡Acerco! ¡Quédate hasta que se recomponga! ¡Quédate! ¡Chico, malo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, ale! ¡Ole! 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 ¡Campio! 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 sí 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 Es una palabra de utan. Es una palabra de utan. Yo estaba ahí, me dio un tretón a los árboles. A la mente, tras tras. Vamos, a la mente. Hasta adentro. ¡Cara! 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 ¡Alo! ¡Alo! ¡Calla! ¡Calla! ¡Fácil! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Vamos! ¡Rito! 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 profitado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.